hola bueno aquí hago un vídeo que va a ser con una especie de paseo por mi canal aquí con su nombre los suscriptores etcétera los dos esto esto es un juego de ciclismo criterio es decir que para mí el ocio es lo más importante como este juego hecho tour de francia y bueno está últimamente jugado la última vez hace dos años y luego con esto es un cuadro la foto es un cuadro de james ten es un autorretrato que está en el museo thyssen de madrid hacemos este paseo aquí están los vídeos ordenados ya vemos los últimos de hoy mismo bueno entonces vamos directamente a las listas de reproducción en la lista de reproducción vemos hay unas cuantas listas de reproducción la verdad hay bastantes tanto las que primero las que las que hago yo las guardadas con nosotros las que hago yo por ejemplo aquí el concierto de asignatura esto vemos la asignatura optativa en obras de alumnos etcétera de que composiciones de alumnos muy bien canciones bueno sólo hay una canción aquí pero bueno es una canción que hicimos en la pizarra y que y que la he cantado y que la he cantado tampoco da tiempo a ver todos y cada uno de los vídeos que hay pero bueno etcétera bueno esto es canciones más conciertos de improvisación bueno la colección de mis vagatelas muy bien seguimos para betoven esta es una lista de reproducción que dedico a betoven análisis anécdotas aquí un poema de josé hierro con música de betoven de fondo en fin de momento como veis cosas cosas variadas y así eso va a ser la tónica del canal todo muy andar por casa jóvenes promesas de la 111 del aula efectivamente bueno chistes chorradas que decir jesús lizano que gran poeta y aquí hay unos vídeos suyos siguen los conciertos de aquí bueno en la lista de improvisaciones de sobre temas propios sobre texturas es decir que las improvisaciones que yo hago al piano la gran mayoría así también al teclado están por por temática sobre temas propios sobre texturas por ejemplo sobre texturas aquí sobre homofonía sobre contrapuntos contraste notas repetidas etcétera sobre formas de hacer música sobre tesituras del agudo al grave del grave al agudo etcétera etcétera sobre tipos de acorde impresiones para libros por ejemplo no leer algún pasaje de un libro y una música que reproduzca el ambiente que hay un libro más conciertos de improvisación impresiones por ejemplo con personas pero cañada con gabriela impresiones chacona efectivamente que es una forma de producir música esta por ejemplo es de las más y 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 e a a la presión chacona perfecto seguimos seguimos impresiones minimalistas en fin con pocas notas impresiones con pocas notas y música repetitiva impresiones electrónicas todo tipo impresiones libres impresiones coladas interválicas sobre escalas sobre estándar mis sonatas y las de betoven bueno si aquí impresiones sobre las sonatas de betoven y intercalado con con sonatas de betoven yo por ejemplo voy a tomar un buen tocando la primera y luego yo pues improvisando por ejemplo sobre la primera sonata por ejemplo están las 32 sonatas eso es esto es bueno a ver que iba yo a dibujos animados bueno aquí ya son cosas ya muy pensamientos y lecturas bueno esta es una lista de reproducción curiosa bueno ideas que se me ocurre sobre educación sobre bueno reflexiones varias lecturas incluso algún cuento algún cuento mío por ejemplo bueno cosas nada pues eso lo dice pensamientos y lecturas lo dice la propia improvisaciones en el aula 111 efectivamente aquí en el aula 111 del concil pues hay mucho desde esta canción lo que hay siempre que tiene que ver con alumnos aquí vemos este alumno y yo los dos siluando efectivamente muy bien perfecto este tipo de cosas las podemos encontrar fácilmente en el canal venga vamos a ver seguimos y presiones sobre el pez y zarzuelas comprovisaciones esto siempre hay que explicar bueno silbidos mis nocturnos de Chopin ya ven que aquí pues lo mismo que en Beethoven pues los nocturnos de Chopin muy bien pues los silbidos todas las más queridas por mí porque bueno hasta ahora mismo he subido ya alguna sobre el pez y zarzuelas o pez y zarzuelas enteras que yo improviso con coladas luego las comprovisaciones que es un término que explico por aquí que por ejemplo ahí lo tenemos las comprovisaciones quiero decir es música que está en parte escrita y en parte hay que hay que improvisarla ¿no? de obras mías pero también de otros autores como Ramón, Dandlebert, Scuperan hasta el propio Bach es una forma que está medio camino entre la composición y la improvisación esto es y aquí hay ejemplos bueno coros aquí tengo coros cadencias solo tengo una de momento a ver si hago más mezclas bizarra este también me gusta aquí se mezcla un poquito de por ejemplo eso el canon a tres toritos es una obra bastante curiosa un canon con... es una obra realmente muy bizarra ya son mezclas digamos básicamente de... 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 pues esto ahí que... bueno en fin casi no se ve pero bueno en fin mezcla sobre todo de vídeo y de sonido cosas que pasan esto es autores Capustín el libro de recetas de improvisación este también es una cosa que está en proyectos son 16 recetas de improvisación aquí aparece aquí se... muy bien la receta explicada y luego... y luego... así va a haber hasta sesenta de momento hay trece bueno vamos a ver es un trabajo... vamos hay trece quiero decir están todas hechas pero trece solo subidas a youtube ¿no? seguimos los nocturnos de Chopin el tríptico ornitorrinco otro tipo de obras no te hace todo bien claro y entemperado esta fue la primera la primera y todo... y proyecciones sobre todo los 48 periodos de fugas eh... más conciertos de asignatura optativa de improvisación tutoriales aquí en los que explico cosas a mi aire se puede ver por ejemplo este aquí en G. Valdone para... para escribir temas tutorial sobre la gabota de Prokofiev en fin veis que hay... que hay cosas aquí el nombre italiano original es G. Valdone me gusta esa palabra entonces ah... cadencias conciertos improvisaciones por supuesto importante aquí están todas y bueno ya... cosas parecidos tema y variaciones no es seriamente mío sino de... de autores espacialidad bueno veis un poquito de todo arreglos, transcripciones curiosidades humor etcétera aquí están creo que todas las listas que... no... muy bien porque... bueno... yo creo que con esto es suficiente luego... un repaso muy rápido las listas guardadas bueno pues las que puede tener cualquiera casi siempre todas son de música interesantes las veis por aquí así hasta 55 el que quieras un paseo por mi canal pues puede hacerlo y esta es una especie de... bueno... de tour que he hecho ¿no? así que... bueno... aparte por supuesto los canales a los que estoy suscrito que son unos cuantos y... muchos de música bueno lo podéis... lo vais a poder ver ¿no? bueno... esto es... pues nada... muchas gracias muchas gracias vamos a volver a... por ejemplo donde están las listas de reproducción estas muy bien... muchas gracias a ver... un momento... vamos a volver... incluso que digo a la... a la... a mi... al inicio y todo eso... al inicio del canal... muy bien... muy bonito... bueno pues... muchas gracias